realizaremos el proceso para crear una animación utilizando la expresión loop out y transformaciones básicas únicamente necesitaremos un archivo con tres figuras geométricas y un fondo sólido para poder iniciar con la colocación de expresiones utilizaremos la figura estrella ocultaré la capa cuadro y la capa círculo y me aseguraré que la capa fondo esté bloqueado ahora a la capa estrella le colocaré una transformación por posición haré un clic en la capa y ahora presionaré la tecla p activaré el cronómetro de posición y colocaré al lado izquierdo la figura estrella hasta afuera de la composición presionaré la tecla shift para asegurarme que estoy moviéndola a la misma altura movemos el indicador de hora actual al fotograma 1 y ahora trasladamos la estrella hasta el lado derecho de la composición siempre mantendré presionada la tecla shift para hacerlo en la misma altura ahora desde el fotograma 0 al fotograma 1 tenemos una transformación por posición del fotograma 1 al fotograma 2 necesitamos que la estrella regrese al lado izquierda regrese al lado izquierdo para hacer esto copiaré el fotograma número 1 comando c o control c y colocaré el indicador de hora actual exactamente en el fotograma 2 y acá presionamos comando v o control v si previsualizamos la animación veremos que ahora ya tenemos una transformación por posición desde el fotograma 0 al fotograma 2 lo que necesitamos es crear una animación continua que esté realizando la misma acción desde el fotograma 2 hasta el final de nuestra composición para eso utilizaremos una expresión mantendré presionada la tecla alt y haré un clic sobre el cronómetro de posición ahora se muestra el apartado para poder ingresar nuestras expresiones la expresión que utilizaremos es la expresión loop out esta expresión crea una repetición en la animación de tal manera que al llegar al fotograma 2 seguiría rebobinando al fotograma 0 1 y 2 de manera continua hasta terminar el tiempo escribo en el apartado de las expresiones lup y vean que acá aparecen todas las opciones relacionadas a ese nombre de expresión seleccionaré la tercera loop out y ahora dentro de los paréntesis abriré comillas y utilizaré la segunda opción hacemos un clic fuera de las capas y ahora ya está aplicada a la expresión vemos que ahora aparecen unos indicadores en cada fotograma indicando la repetición que se creará automáticamente si hacemos la previsualización ahora veremos que la animación no se detiene en el fotograma 2 sino que continúa de manera infinita hasta el final de la composición y hace de manera automática el rebobinado para esta animación añadiremos una rotación de tal manera que del fotograma 0 al fotograma 1 pueda rotar y luego cuando regresa también haga una rotación para aplicar esto haré nuevamente clic en la capa estrella presionaré la tecla r para poder abrir las transformaciones de rotación colocaré el indicador de hora actual en el fotograma 0 y activaré el cronómetro de rotación muevo el indicador de hora actual al fotograma 1 y cambio el parámetro de la cantidad de repeticiones de 0 a 1 si hacemos la previsualización veremos que ahora tenemos una rotación hacia ese punto sin embargo solamente se realiza desde el fotograma 0 al fotograma 1 porque aún no hemos añadido ninguna expresión colocaré el indicador de hora actual en el fotograma 2 y ahora en las opciones de transformación por rotación cambiaré el número 1 a un número negativo menos 1 de esta forma si hacemos la animación manual cuando la estrella se mueve del lado izquierdo al lado derecho sigue ese sentido de la rotación y cuando regresa desde el fotograma 1 al fotograma 2 entonces va a seguir también esa dirección si hacemos la previsualización podemos ver que ya tenemos un punto de ida y un punto de venida y luego la repetición cíclica que mantiene la transformación por posición para poder mantener este tipo de rotación continuo también aplicaremos la expresión loop out mantengo presionada la tecla alt y hago un clic sobre el cronómetro de rotación en el espacio para escribir la expresión empiezo a digitar el nombre de la expresión a utilizar loop bajo hasta la opción loop out y presiono enter y ahora coloco comillas y utilizo la segunda opción la opción psycho hago un clic fuera de las capas y ahora si hacemos la previsualización la rotación a la derecha y a la izquierda debería de repetirse junto con la transformación por posición y ahí podríamos ver con el uso de expresiones una animación en bucle creada con transformaciones básicas colocaré mi indicador de hora actual en un punto en el que pueda ver la estrella mostraré la capa cuadro y a esta capa le cambiaré el tamaño trabajaré en un tamaño del 25 por ciento de su tamaño original así que haré un clic en la capa cuadro presionaré la tecla s para abrir la transformación por escala y sin activar cronómetro únicamente cambio la opción del 100% a el 25 por ciento este cuadro debe de convertirse en una acción secundaria de la estrella así que lo colocaré sobre la forma de estrella y moveré su punto de anclaje al centro de la estrella para que cuando apliquemos rotación no rote sobre su eje central sino que lo haga desde el centro de la estrella iré a la herramienta punto de anclaje y cambiaré la posición del punto de anclaje al centro de la estrella si hacemos una prueba de rotación ahora nuestro elemento rotaría alrededor de la estrella una vez aplicado esto vamos a agregar una transformación por rotación hacemos un clic sobre la capa cuadro presionamos la tecla r y antes de activar el cronómetro movemos el indicador de hora actual al fotograma 0 si hacemos esto vemos que la estrella se sigue moviendo de manera individual así que antes de aplicar la rotación debemos de asegurarnos de emparentar la capa cuadro a la capa estrella entonces colocaré el indicador de hora actual en el punto exacto donde está la posición que quiero mantener luego iré a la capa cuadro al espiral y ahora haré un clic y lo emparentaré con la capa estrella de esta forma cuando la estrella haga el movimiento también el recuadro lo hará ahora si podemos colocar el indicador de hora actual en el fotograma 0 activar la rotación movemos el indicador de hora actual al fotograma 1 y como necesitamos que tenga una velocidad independiente a la de la estrella no utilizaremos una rotación sino tres rotaciones al hacer la previsualización vemos como el cuadro tiene una velocidad de rotación diferente al de la estrella desde el fotograma 0 al fotograma 1 colocamos el indicador de hora actual en el fotograma 2 y cambiamos el valor de rotación de 2 a menos 3 ahora deberíamos de tener una rotación del cuadro mucho más rápido desde el fotograma 0 al fotograma 1 y del fotograma 1 al fotograma 2 seguimos utilizando un número negativo para que no haga la rotación hacia la derecha sino hacia la izquierda siguiendo el mismo orden de la transformación por posición a la transformación por rotación del recuadro también le añadiremos la misma expresión para que se repita de manera infinita presionamos la tecla alt hacemos un clic sobre el cronómetro de rotación y escribimos nuevamente la expresión loop out aquí está la selecciono coloco comillas y selecciono la opción psycho hago un clic fuera de las capas y ahora si hago la previsualización ya deberíamos de tener una animación infinita que va de un lado a otro ahora activamos la visualización de la capa círculo cambiamos el tamaño del círculo a un 25% haré un clic sobre la capa círculo presionó S para abrir la transformación por escala y cambio el número 100 por 25% moveré el círculo hasta la parte superior de la composición y ahora cambiaré el punto de ancla desde el centro del círculo hasta el centro de la estrella a esta capa de círculo también le aplicaremos la transformación por rotación regreso el indicador de hora actual al fotograma 0 hago un clic sobre la capa círculo y presiono la tecla R activo el cronómetro de rotación y ahora muevo el indicador de hora actual al fotograma 1 ahora que el indicador de hora actual está en el fotograma 1 cambiaré las veces de la rotación de 0 a 1 moveré el indicador de hora actual al fotograma 2 y cambiaré el valor 1 a menos 0 para que únicamente en la rotación regrese desde el punto al que llegó si hago la previsualización podemos ver que ahora tenemos una rotación desde el fotograma 1 al fotograma 2 que sigue la misma orientación de los otros elementos y que realiza la rotación sin colisionar con ninguno de ellos a la capa círculo también le aplicaremos la misma expresión mantengo presionada la tecla Alt hago un clic sobre el cronómetro de rotación y ahora escribo la expresión Loop Out aquí está, presiono Enter abro comillas y selecciono la opción Psycho hago un clic fuera de las capas y ahora al hacer la previsualización ya deberíamos de tener una animación continua para poder suavizar la animación aplicaremos a todos nuestros fotogramas claves desaceleración y aceleración suave minimizaré todas las capas y ahora las seleccionaré hago un clic sobre la capa círculo presiono Shift y selecciono la capa estrella y ahora presionaré U para ver todos los fotogramas claves que he añadido ahora que ya tengo los fotogramas clave visible seleccionaré desde fuera de los fotogramas las tres capas para que todos queden de color azul y queden seleccionados y ahora presionaré la tecla F9 ahora que ya tenemos una aceleración y desaceleración en cada uno de los fotogramas si hacemos la previsualización veremos como la animación se ve mucho más suavizada cuando llega a los puntos finales donde tiene que hacer el bucle para finalizar añadiremos un efecto preestablecido de cambio de color al fondo para poder integrarlo mejor con nuestra animación así que seleccionaré todas las capas nuevamente clic a la capa círculo presiono Shift clic a la capa estrella minimizaré todas las opciones y las bloquearé ahora desbloqueo la capa fondo hago un clic sobre la capa y voy a mi panel de efectos y ajustes preestablecidos hago un clic y en la barra de búsqueda busco el efecto cambiar color el efecto que debemos de utilizar es el de cambiar color que está dentro del grupo corrección de color selecciono el efecto y sin soltar clic lo arrastro hasta la capa ahora que está aplicado podemos ver en el panel de controles de efectos todas las opciones lo primero que debemos definir es el color que se va a cambiar acá vamos hasta el gotero lo activamos y ahora hacemos un clic sobre el fondo para poder indicar que ese color se va a cambiar ahora nos aseguramos de tener el indicador de hora actual en el segundo cero activamos el cronómetro del efecto que se llama transformación del tono movemos el indicador de hora actual hasta el fotograma 2 y ahora cambiamos la transformación del tono de 0 a 200 veremos que si hacemos la previsualización desde el fotograma 0 al fotograma 2 podremos tener cambios de color sin embargo a partir del fotograma 2 en adelante se detiene el efecto para esto también utilizaremos la expresión loop out hago un clic sobre la capa fondo y presiono la tecla u para poder ver todas sus fotogramas clave luego mantengo presionada la tecla alt hago un clic sobre el cronómetro de transformación del tono y veremos que en las expresiones ya aparece una expresión aplicada esta expresión es la que le está indicando al fondo que debe de cambiar de color en este apartado es que debemos añadir nuestra otra expresión la expresión actual no debe de eliminarse así que hago un clic después del número 2 presiono enter y en las siguientes filas es donde vuelvo a escribir mi expresión loop out abro comillas y selecciono cycle hago un clic fuera de las expresiones y ahora si hago la previsualización ya tendríamos el movimiento de nuestros objetos y el cambio de color infinito para nuestra animación si quisiéramos lograr una mejor transición del cambio de color podríamos mover nuestros fotogramas clave cambiaré el fotograma clave desde el fotograma 2 al fotograma 1 muevo el indicador de hora actual al fotograma 2 y ahora regreso el tono le doy un clic escribo 0 y presiono enter si volvemos a hacer la previsualización ahora veremos que tenemos una transición mucho más suavizada entre el color original y el resto de colores que se cambian mediante las expresiones las expresiones y las cremos y las expresiones